España, eran las 2 y 15 horas del sábado cuando el teléfono sonó, era un pequeño angustiado alertando que su madre corría peligro, estaba siendo amenazada con un arma. Lea también, familia denuncia amenazas de Momo, el viral de Whatsapp las autoridades de Oviedo recibieron la llamada, el niño señaló que su padre apuntaba con una pistola a su madre. Mi papá está apuntado a mi mamá con una pistola. Foto ilustrativa, Pixabay Lea también, yo solo le pedía a Dios que, no nos hiciera sufrir más, mi papá está apuntando a mi mamá con una pistola. Los policías se trasladaron rápidamente al lugar ante la sospecha de violencia doméstica, informó la Nueva España. Al ingresar al hogar, los agentes se percataron de que efectivamente había impicada un arma de fuego, por lo que presentaron la denuncia correspondiente a la Policía Nacional. En esta nota.